Tengo obligaciones que no entiendo Digo mil cosas que no pienso Vivo cansado de esperar Algo que me haga olvidar el pasado Pa' desclavar los dardos que me fueron tirando Los que no tuvieron valor Voy a cumplir mis mandamientos No perder el tiempo Y vivir ahora que mañana Dios dirá Porque aunque lo lleve por dentro Sobran argumentos pa' gritar Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana estar sin ti Hay un algo en tu mirada Que no deja que me escape Yo no tengo lo que pides Pero tengo pa' enseñarte Si, a veces te veo venir Que quieres si me falta tiempo Para ir a tu encuentro Y vivir ahora que mañana Dios dirá Que quieres si cuando te veo Yo ya nunca me quiero marchar Que no, que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana estar sin ti Tengo tanto fuego dentro Ahora paro el tiempo Y canto fuerte Que es la vida Ir contigo es lo que quiero Quitarme el sombrero Ante lo bueno de la vida Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Que no, que no, que no Que no me da la gana Que no me voy de aquí Hasta por la mañana Hasta por la mañana Hasta por la mañana